México ganó una batalla más para detener el autoritarismo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la primer parte del Plan B confirma que quienes integramos la oposición, es decir, la Alianza Va por México, teníamos la razón. Deseo externar mi reconocimiento público a las y los ministros porque hicieron valer la división de poderes, defendieron la Constitución y garantizaron los derechos fundamentales de la ciudadanía, específicamente los políticos electorales. Celebro que los poderes legislativo y judicial, cada uno, desde nuestros ámbitos de competencia, cumplamos el papel encomendado de defender a la gente, las instituciones y la democracia mexicana. La tarea no es fácil para quienes defendemos a la nación, porque desde la tribuna de las mañaneras y con todos los recursos que tiene el poder ejecutivo, se nos acosa, amenaza, intimida y desacredita. Sin embargo, la legalidad está de nuestra parte. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la reforma electoral que López Obrador pretendía imponer para debilitar al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus homólogos en los estados en perjuicio de la voluntad popular. Aumentan las derrotas de Andrés Manuel López Obrador. El Poder Judicial echó abajo el Plan B y declaró la inconstitucionalidad de la transferencia de la Corporación Civil Guardia Nacional al Ejército. En el legislativo detuvimos la reforma eléctrica, que ponía en las manos de un hombre a la industria, menospreciaba las energías limpias, incrementaba las tarifas y generaba inseguridad a inversionistas. López Obrador tampoco pudo apoderarse del Poder Judicial, cuando su alfil, Yasmín Esquivel, fue evidenciada como plagiaria y porque la actual presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, no se le subordinó. AMLO también fracasará en la reforma administrativa y por el mismo motivo de violentar el debido proceso legislativo al aprobar modificaciones a una veintena de leyes secundarias. Tampoco destruirá al Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales, porque es obligación de los gobiernos informar y transparentar sus acciones. Nunca como ahora se ha tentado tanto contra la Constitución y nunca como ahora tenemos una oposición firme para defenderla. Le advierto, señor presidente, que su nuevo plan C se irá al retrete. En el 2024 usted, Morena y sus aliados no se apoderarán del Congreso de la Unión porque el electorado no quiere dictadores. Gracias. 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 Gracias.